Las palomas que tanto ruido nos están dando por el castillo, por el ayuntamiento, por la iglesia, por nuestro monumento en el que hoy estamos pues, digamos que vayan decreciendo, que ya es verdad que con el paso que hemos comentado de la jaula, que ahora Fran nos dará los datos que en estos últimos meses llevamos, pues creemos que con el vuelo de esta magnífica vez, pues ese problema que tenemos con las palomas, pues se va a solventar. Entonces hoy comenzamos este nuevo proyecto y bueno, pues queríamos presentaroslo a todos los operanos para que lo conocieran. Y si quieres, Fran, darnos los datos que llevamos ahora. Pues sí, desde que hemos comenzado con Carlos a trabajar en el ayuntamiento, se han decrecido las palomas, ya no muchos vecinos nos lo dicen, que había zonas que teníamos con mucha densidad de palomas y hasta el momento, en estos cinco meses que llevamos aproximadamente, las palomas se han reducido en una cantidad de 521 palomas, que son las que se han recogido actualmente. Y ahora con el vuelo de estas rapaces, lo que queremos hacer es que las pocas que van quedando por el nubio del pueblo vayan a otra zona donde vamos a seguir actuando en los próximos meses. Esto va a ser la primera experiencia que vamos a tener con estas rapaces. Creemos que va a ser el punto final para este problema que tenemos con las palomas. Y bueno, ahora ya es un nuevo avance para el pueblo de Lopera, que esperemos que siga funcionando tan bien como hasta ahora. ¿Su nombre era? Mi nombre es Carlos. Carlos, cuéntanos un poco cuál es el proceso que se ha sido, pero el mensaje no lo está a ver. El uso de rapaces para el tema del control de faulas es muy habitual en las urbanas, en fin, para muchos fines. Y su fin es, como son predadores naturales, es un predador natural, pues lo que hacemos es, con carácter disuasurio, no se va a hacer capturas con rapaces de palomas, pero sí se va a ahuyentar, a asustarlas. Y lo que se pretende es moverla de sitio para irnosla llevando a los puntos donde nos interesa para empezar a su captura con las jaulas que ya tenemos instaladas. Entonces, pues, se usan, por ejemplo, para proteger el patrimonio, como puede ser el castillo, pueden ser edificios públicos. Y entonces ya lo que, con su presencia, lo que hacen es intimidarlas para evitar que se posen y vayan deteriorando los edificios públicos. ¿Y cuánto puede llevar un proceso, un programa de abyectamiento? Bueno, depende, cada sitio es distinto y al final lo que se busca son lo de hoy en la presentación, pero bueno, cuando empecemos, lo que se va a hacer es, ahora es clave, tanto al amanecer o al anochecer o a la hora en la que los animales vuelven a su sitio para dormir, que con su presencia, evitar que romper esa rutina de las palomas para que no aniden y no pernocten en los sitios donde puedan hacer daño. Entonces, pues, depende ya de, hay sitios que será antes y sitios que será después. Depende un poco de, nos irán marcando las palomas. Cuando se trabaja con animales, ellos son los que nos marcan un poco los platos. Bueno, tarde, no sé, no sé si quieres comentar si ha variado un trabajo un poco el problema. Sí que, señalar, es verdad que nos gustaría señalar que todo lo que estamos haciendo con el tema de la rapaza y de las palomas cumple con la ley de bienestar animal, que está todo controlado, estamos siguiendo toda la normativa y legislación en cuanto a lo que sería el tema de la bienestar animal, que las palomas no, no digamos que no es que sufranidad, que en este sentido estamos haciendo todo dentro de la legalidad. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Salud. Bueno, nos vamos a hacer tablas unos huelecillos por aquí.